Y ahora tenemos al Edge 50 Fusion, muy bien, un teléfono muy interesante, la vez pasada les mostré el Edge 50 Pro y ya saben, la cajita, dentro del dispositivo, dentro de la caja viene su case protector, manuales, vamos a hacer esto rápido, está bien. ¿Qué más trae el dispositivo? El juguete, que en esta ocasión me viene una textura lisa, también hay uno que viene con gamusa vegana y otro que viene en textura de cuero vegano, ven que es un teléfono muy bonito, muy elegante, miren esos bordes, una cámara de 50 megapíxeles, vamos a encenderlo para poder apreciar. Android 14, mientras esto va encendiendo, le ponemos su curva para acá, para ver cómo va quedando, súper bien, además que es una pantalla curva, viene con un cargador Turbo Power, un cargador Turbo Power de 68 watts, que asegura más del 50% en tan solo 15 minutos, viene su cable de poder y además, y si bien es cierto, no me viene acá, no lo tengo acá, también viene con sus audífonos. Si bien es cierto, estos son los del E50 Pro, también viene con los audífonos, no vienen con Bose, no vienen, pero vienen tal cual, el mismo modelo, pero sin la certificación de Bose. Y eso, un teléfono de muy buenas características, ya lo podemos ver, de hecho yo ya lo estuve curioseando, solamente quería que puedan apreciar qué es lo que trae dentro de la caja. Pero, que va bien, va bien, el teléfono de muy buenas características, viene con 8 de RAM, se puede expandir esa memoria RAM, así que se puede expandir hasta 4, una cámara, bueno, la selfie es de 50, tiene una híbrida de 13, y además, este dispositivo, tiene 256 GB de memoria interna, no sé, miren ustedes, opinen qué les parece, pero sin duda alguna, Motorola últimamente está, que se luce con los dispositivos. Muy bien, y precios, creo que no estoy muy seguro en Perú, pero seguramente deben bordear los mil soles estos dispositivos. Miren, además viene con textura hidrofóbica, miren cómo mi mano no mancha el dispositivo, y ni qué hablar de los bordes, eh, curvos, hermosos detalles, un bonito teléfono. Y bien, y además se agradece bastante que venga teléfono, cargador, cable, datos, case, y ahora audífonos, así que Motorola está, que se luce. Vamos chicos, déjenme los comentarios y nos vemos más adelante.